envían a juicio de fondo a implicados en atentado contra david ortiz somos mlb deportes te invitamos a suscribirte a nuestro canal a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones déjanos tu like o tu comentario y comparte nuestro contenido sean bienvenidos comenzamos el juez del segundo juzgado de la instrucción de la provincia santo domingo envió a juicio de fondo a los 13 implicados en el atentado en que resultó herido el expelotero david ortiz ocurrido el pasado 9 de junio del 2019 en un bar de la avenida venezuela en santo domingo este el magistrado máximo castelar roa acogió la solicitud del ministerio público y envió a los implicados a juicio donde se decidirá si existen elementos para condena o la descarga de los implicados la audiencia había sido aplazada en varias ocasiones por diversos motivos para el caso el big papi también será constituido en querellante en la parte civil junto al ex astro de la mlb resultaron heridos de bala el presentador de televisión luis joel lópez durán y sixto david fernández vázquez por el atentado están acusados víctor hugo gómez vázquez jesús manuel ortiz julio césar la hoz alberto miguel rodríguez mota carlos rafael álvarez pérez carlos naik jose eduardo ciprián lebrón chucky gabriel alexander pérez viscaíno hueso o joan franklin jr meran ruby rosa y oliver moisés mirabal el papi también joel rodríguez de la cruz calamardo reinaldo rodríguez valenzuela el chino eddie vladimir félix garcía bladi o el nata rolfe ferreira cruz sandy o brian y porfirio allende de shams el nene contra el grupo la fiscalía de santo domingo adelantó que pedirá 40 años de prisión bajo la acusación en asociación de malhechores para incurrir en tentativa de asesinato con arma de fuego ilegal el pasado 26 de septiembre asesinaron en santiago a luis alfredo rivas clase alias el cirujano quien también fue vinculado al atentado contra ortiz y quien se encontraba prófugo de la justicia como se recordará el ex astro del béisbol david ortiz tuvo que ser sometido a tres cirugías dos de ellas en el mass general hospital en boston y la primera en santo domingo se recuerda que el 9 de junio el nata era quien conducía la motocicleta que llevaba como pasajero a sandy quien se desmontó caminó hacia los tres hombres david ortiz sexto david y secreto el biberón sentados en una mesa en un establecimiento en la avenida venezuela y sin mediar palabras disparó contra david ortiz el ex pelotero sufrió una herida en la región inferior de su espalda con salida por el abdomen somos mlb deportes gracias por haberte suscrito a nuestro canal te recordamos activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones anímate y déjanos un like o tu comentario y comparte nuestro contenido gracias y bye bye gracias por ver el video